Mi nombre es Juan Carlos Fil, Presidente Nacional de Bomberos de Chile y hoy día quiero indicarle a nuestro país la preocupación de Bomberos de Chile en relación a la rebaja de nuestro presupuesto según lo que nos entrega el gobierno de Chile año 2023. En diferentes losas de Bomberos de Chile, de capacitación a través de nuestra Academia Nacional, de operaciones juntas, de la parte operativa e inversión en los cuerpos bomberos, recibimos 57.000 millones. Tuvimos una crisis el año pasado que tuvimos que discutirla justo cuando se estaba aprobando el presupuesto de Bomberos de Chile a la Cámara de Diputados, donde llegamos a inyectarle de nuestro presupuesto con el compromiso de que el Ministerio de Hacienda nos devolviera esos 6.000 millones. Hasta el momento no nos han vuelto, confiamos que sea en el mes de octubre. Pero hoy día la situación presupuesto 1.024 es diferente. Nos quieren hacer una reducción de estos 57.000 millones y nos proponen 54.000 millones más a creencia bancaria, que quiero agradecer al Presidente de Chile que patrocina este proyecto de ley muy rápido por parte del gobierno, se lleva a la Cámara de Diputados, adicionado, se aprueba, sin duda, muy favorable. Pero se calcula que pueden ser 27.000 millones. Pero la crisis operativa de Bomberos de Chile, tener todos los cuarteles de Chile, que son 1.295 compañías, 314 cuerpos de Bomberos, 56.600 mujeres y hombres bomberos de Chile, se necesitan 90.000 millones para que cada una de las compañías pueda tener cuarteleros rentados, que maneje su carrocomba o personas que responden al teléfono en su central de la Panamá. No es la realidad de todo el país. Para que se logre eso, necesitamos 90.000 millones. Sumando las platas fiscales, si es que no se reducen los 8.000 millones, 27.000 millones, más a creencia bancaria, 27.000 millones más. Además, pasamos en 4 puntos el 50%, pero nos queda una brecha bastante importante. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo el gobierno, señores gobiernos de Chile, mantengan su presupuesto año 2023, más a creencia bancaria y bomberos, se cuadra con el gobierno de Chile. En este momento estamos tristes. Y si es que no tenemos un acuerdo durante una semana, daríamos las instrucciones a los bomberos de Chile para que la próxima semana lloremos. ¿Y de qué forma vamos a llorar? Tocamos nuestras sirenas. Farala TV. Noticias, actualidad y entretención. 늘 متies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!